Buenos días hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buenos días amados Hermanos, qué lindo todo este tiempo que estamos viviendo de oración, de intercesión la verdad que estamos gozosos, los disfrutamos muchísimo pero también que no se quede acá después de estos 10, 11 días de esta agenda que fue gestada en el Espíritu sino que podamos seguir con todo este tiempo de oración y de intercesión porque esto ya fue gestado desde la eternidad Amén y como decía José, estos días fueron gestados en la eternidad nosotros queríamos hablar esta mañana acerca de eternidad y buscábamos significados de eternidad y en algunos diccionarios dice que es perpetuidad sin principio, sucesión sin fin en otros diccionarios encontrábamos que el estado de existir fuera de tiempo y en la palabra, en el Salmo 90 capítulo 1 y 2 dice Señor, a lo largo de todas las generaciones, Tú has sido nuestro hogar antes de que nacieran las montañas, antes de que diras vida a la tierra y al mundo desde el principio y hasta el fin, Tú eres Dios Amén que importante porque a la luz de la palabra del Señor nos dice que de generación en generación Él ha sido nuestro refugio Él ha sido nuestra forma de vivir en Él estamos desde la eternidad y en Mateo 24, 35 dice el cielo y la tierra desaparecerán pero mis palabras no desaparecerán jamás entonces, qué hermoso esto porque entender esto es glorioso porque tal vez estemos pasando por aflicciones, por dificultades, por enfermedades, por el aislamiento pero también esto pasará todo pasará la palabra del Señor no pasará la palabra del Señor quedará por la eternidad entonces que nos podamos trabajar para que nuestra mente natural pueda absorber esta eternidad y podamos vivir en esa libertad gloriosa que el Señor nos está ofreciendo que podamos sentarnos en la mesa de la eternidad que todo es circunstancial, temporal, efímodo pero lo eterno, su palabra, permanecerá para siempre entonces pensábamos con José que podamos desafiarnos aún más en conocerle a Él en que lo natural sea absorbido por lo eterno y que nuestra comprensión sea aumentada acerca de lo que Dios nos ha dado a gestionar y a administrar y que seamos cada vez más conscientes de que somos participantes de un propósito eterno qué bueno entonces hermano tener este entendimiento que Dios ya planificó nuestras vidas desde la eternidad y que Él también va a aumentar en nosotros la comprensión de lo eterno para que nosotros no vivamos ignorantes de todo lo que Él ya puso a nuestra disposición entonces el desafío es este permanecer en la perspectiva del Espíritu que tengan un buen fin de semana los saludamos, los bendecimos les saludamos amados y que todas las mamás tengan un lindo día mañana, así que les amamos saludo para todas las mamás saludos a todos chao saludos a todos Gracias por ver el video.